Le damos la bienvenida en estos instantes al señor Patricio Ramia, candidato a prefecto por el movimiento Creo o Partido Creo, creando oportunidades, lista 21. Bienvenido, buenas noches. ¿Cuál es la propuesta que usted tiene para ponerla en práctica en caso de ser electo prefecto de la provincia de la zona? Muchísimas gracias, muy buenas noches, licenciado Eloy Peralta, permítame extenderle mi sincera la felicitación por el trabajo que viene haciendo en este bellísimo cantón. Un cantón productivo, eminentemente, un cantón que ha nacido precisamente del trabajo, del esfuerzo de sus productores, de los agricultores y ganaderos, que han podido generar a través del impulso de varias instituciones en su momento, y conozco todo el cantón porque tuve la suerte de trabajar como asesor del director ejecutivo del CREA durante algunos años. De hecho, en Girón teníamos una oficina de capacitación, asesoramiento técnico para Girón y San Fernando. Son sectores altamente productivos que se vienen impulsando a través del trabajo y del esfuerzo de la comunidad, y eso es lo que pretendemos hacer. Hoy por hoy es la competencia de la prefectura la producción, y hacia allá tiene que apuntar nuestro esfuerzo, tiene que apuntar nuestro trabajo, y precisamente tenemos un proyecto y un programa que se viabiliza con el apoyo inicialmente, con centros de capacitación, con un centro de investigación productivo que permita mejorar los pastizales, mejorar el ganado, mejorar la genética del ganado con inseminación artificial para potencializar la producción de lácteos aquí en la zona, que es básicamente un rubro importante de ingreso para los ciudadanos. Primero. Segundo, mejorar la producción y expandirse en líneas de producción, ya que debemos entender que Girón tiene una parte costanera, tiene una parte cálida que genera cierto tipo de producción, como cebolla, por ejemplo, el tomate, los frutales que se dan en la parte baja de Girón, y obviamente también en San Gerardo. Me refiero a la Asunción, que es la parte costanera, que es la parte cálida, y San Gerardo, que es la parte productiva pues básicamente aquí en Girón. Es entonces este sitio ideal para generar un centro de investigación, mejoramiento, capacitación, asesoramiento técnico, y a través del proyecto que tenemos con Guillermo Lazo, que es el líder de nuestro movimiento de microcréditos productivos, poder potencializar microcréditos para que la gente mejore su producción y creemos un centro de acopio en la ciudad de Cuenca que permita comercializar los productos a través de este centro de acopio en Cuenca, a los mercados de Quito, Guayaquil, Machala, que son básicamente los que conllevan prácticamente 4 o 5 millones de habitantes, es decir, casi la mitad de la población están en las ciudades de Quito, Guayaquil, y evidentemente también entre Machala y Loja. Hacia allá queremos apuntalar el mejoramiento productivo y la comercialización, permitiendo entonces que la gente retorne al campo, que se interese por producir, pero para esto necesitamos hacer un trabajo en vialidad, lo que nos lleva a pensar que necesitamos una verdadera descentralización en la provincia, una descentralización que permita al Consejo Provincial establecer un convenio con las juntas parroquiales y hacer la entrega de un equipo caminero básico a cada una de las juntas parroquiales. 61 juntas parroquiales tiene la provincia, 2 tiene el Cantón Girón, 21 tiene el Cantón Cuenca. Quiere decir que necesitamos 61 equipos camineros, una volqueta, una retroexcavadora, que permita hacer un trabajo y potencializar la producción y el trabajo de mantenimiento vial fundamentalmente en cada una de las parroquias. Cierto es que hay parroquias que no cuentan con los recursos como para pagar un conductor para la volqueta o un maquinista, por eso la prefectura tiene el presupuesto necesario para colocar un maquinista, un conductor de volqueta en cada una de las parroquias. No es un proyecto descabellado considerando que está presupuestado 6 millones y medio, más o menos cada equipo caminero para la prefectura le costaría alrededor de 120 mil dólares. Si son 61 equipos camineros con 6 millones, casi 7 millones de dólares, solucionaríamos el tema. ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Recuerde que usted, yo y todos los ciudadanos estamos pagando un impuesto precisamente a la prefectura en la matriculación de nuestro vehículo. ¿Cuánto se recauda de eso? Prácticamente un millón de dólares que es la recaudación por este impuesto al rodaje o el impuesto solidario que permite a través de estos recursos financiar el equipo caminero e incluso con fondos de aportación internacional. Es una provincia que puede mejorar la vialidad, que puede mejorar la producción y que puede crear un centro de comercialización de azuay productivo en Quito, en Guayaquil, donde usted encuentre los productos de Girón, los lácteos de Girón y San Fernando y obviamente también los productos de Santa Isabel, los productos de Nabón, de Oña, que son espacios altamente productivos, sumado al artesanado de Cixi, por ejemplo, en sombreros, joyería en Chordelec, de calzado en Gualaseo, en paute los frutales y las flores. Vamos a tener un verdadero mercado, un verdadero supermercado de azuay productivo comercializando, vendiendo nuestros productos a mercados de Quito, Guayaquil y posteriormente del exterior. Ese es un proyecto que tiene una secuencia lógica de producción y apoyo. Ahora usted ha manifestado en cuanto a producción y para que la producción se dé, se necesita una buena vialidad. Otro de los aspectos que nos ha manifestado es potenciar los lácteos. ¿Qué opinión tiene o qué conocimiento tiene de la fábrica de lácteos de la cual la prefectura de la Azuay al momento es o posee el 51% de las acciones? La Cubones es una empresa de economía mixta, efectivamente, que actualmente está quebrada y está quebrada porque hay alrededor de 150 socios que han aportado 1.500 dólares o algo más y que pretendían en un año o en dos años recuperar algo de su inversión. Mucha gente tuvo que endeudarse, mucha gente tuvo que sacar créditos para poder, pues, lograr cubrir la cuota que le correspondía y ahora se encuentran en la desesperanza porque realmente no han podido recuperar ese dinero y la Cubones no es una empresa que esté comercializando su producto. Pero no está comercializándose por dos razones. Primero, que se genera un conflicto de intereses con el propio productor. Es decir, ¿qué produce, qué comercializa la Cubones? Leche, yogures, quesos. ¿Qué produce y qué comercializa el ganadero de San Fernando y de Girón? Leche, yogures y quesos. Es decir, estamos en la misma línea de producción lo que nos genera una competencia. Una competencia que hasta cierto punto es desleal y que está quebrando al productor local. Mientras, por ejemplo, he visto queso San Fernando, he visto productos de Girón y Lácteos en los mercados y en las tiendas y a baserías de Cuenca, no veo el producto La Vaca en ninguna de las tiendas, en ninguno de los centros de comercio. Es un producto que no se vende, es un producto que no se comercializa. La línea de producción está mal dirigida. Creemos repotenciar la Cubones, pero con una línea de producción completamente diferente y hay experiencias en San Antonio de Pichincha, por ejemplo, donde trajeron técnicos de Suiza para abrir una línea de producción de quesos suizos, en la línea de quesos suizos, de quesos italianos, que permiten llegar a un mercado diferente. Es decir, vamos a potencializar las Cubones, vamos a resucitar las Cubones, pero con una línea de producción diferente. Con quesos en la línea suiza que tienen un mercado importante, que tienen un mercado en Quito, en Guayaquil, básicamente en la costa y en el resto del país, y que nos permita llegar con este producto, comercializarlo y apuntalar la producción de lácteos entre San Fernando y Girón, con la potencialización y mejoramiento. ¿Por qué usted cuando va a San Fernando no encuentra un almacén, un local donde vendan lácteos, donde vendan yogures, donde vendan quesos, por ejemplo? Porque precisamente no ha habido el apoyo del Estado, no ha habido el apoyo de la Prefectura. Hay una despreocupación frente a la producción, frente al productor. ¿Usted no encuentra lácteos? Para mí ha sido muy difícil encontrar lácteos, encontrar quesos, yogures allí, en San Fernando. Es más fácil ir a Cuenca a comprar estos productos. Es la realidad que vive el productor y por eso es que la Cubones no está funcionando, no está caminando, no tiene una buena línea de comercialización. No es un proyecto que haya potencializado realmente a la producción local. Muy poca gente de San Fernando y de Girón le vende leche a las Cubones. Y esa es una realidad inminente que se ve fácilmente cuando se revisa cuáles son los proveedores de lácteos de las Cubones. Implica entonces que es una buena iniciativa, es un buen proyecto, pero hay que potencializarlo desde otra perspectiva. Desde Girón a San Fernando la vía se paga un peaje y en estos momentos se lo está haciendo el asfaltado, pero ha tardado mucho tiempo y eso ha causado reclamo de la ciudadanía. ¿Cuál sería su postura con respecto a este peaje? Yo he recorrido esta vía, no de ahora, desde hace algún tiempo atrás y evidentemente en este recorrer de la provincia me he encontrado con sorpresas que llaman la atención, que preocupan. Yo no soy de la línea de criticar injustamente a una administración que pudo haber hecho algo o no, sin embargo me parece que ese peaje se mantiene más por la esperanza de la gente de tener una vía transitable que por otra cosa. Una experiencia muy negativa que se vivió en Chaquilcay, precisamente en la vía Cuenca-Gualaseo, daba cuenta de la indignación de los ciudadanos. Esto no fue político, esto fue una indignación ciudadana que viendo que pagaba un peaje recibía un servicio deficiente. Uno tiene derecho a recibir un servicio eficiente por lo que paga y esa es un poco la exigencia que absolutamente todos hacemos a las autoridades de turno. Por lo tanto, esta vía no ha sido mantenida en cuatro años, apenas llevan ocho kilómetros de asfalto y recién ahora están encaminando este asfaltado. Hay prácticamente diez kilómetros a San Fernando que están completamente deteriorados. Es decir, como decía un amigo en son de broma, cuando íbamos a San Fernando a visitar allá este cantón, se nos acabaron los 30 centavos y hasta ahí nomás llegó el asfalto porque de ahí para arriba es todo huecos. Esta es la realidad de nuestra provincia y pretenden decirnos que las vías están bien, pretenden decirnos que han trabajado y que han invertido en vialidad en la provincia. Bajábamos de San Fernando a la Unión precisamente y encontramos una vía completamente olvidada. Tanto es así que por la lloviz ni la neblina incluso tuvimos problemas de tráfico con uno de nuestros vehículos. Esta es la realidad que viven los agricultores, los ganaderos todos los días porque suben y bajan con su producción, suben y bajan con el abono, con la semilla y luego tienen que bajar a los mercados a encontrarse con comerciantes que pagan precios injustos por la producción que en el campo se está generando. Esta realidad tenemos que cambiarla. Yo creo en Azuay diferente. Yo creo en que podemos potencializar al agricultor, podemos potencializar precisamente el entorno económico y cerramos con el tema básicamente de turismo. El turismo es el segundo ingreso más importante para Cuenca, pero no para la provincia. Es decir, Cuenca tiene infraestructura turística mientras en la provincia nos encontramos con una infraestructura inexistente. Es decir, no hay infraestructura estatal turística. Usted vaya a la Laguna de Busa, por ejemplo, encuentra una casa deteriorada, un ambiente que no genera una comodidad como debería ser para un turista nacional y más aún con las exigencias del turista extranjero que necesita cierto tipo de espacios para poder generar tranquilidad y visitar estos lugares. municipales. Estamos recorriendo precisamente el chorro de Girón y no encontramos la infraestructura que en antaño fue municipal, que luego se la concesionó y que ahora está prácticamente allí pues en el olvido. No hay una inversión, no ha habido una inversión. Y así por el estilo. Usted encuentra un baniario en San Fernando. Usted encuentra un baniario... Hay un baniario en Girón que de alguna manera venía funcionando hace muchos años. Le digo porque yo vine hace muchos años acá de paseo pues cuando era estudiante y obviamente pudimos disfrutar de un baniario que había acá que no se lo ha repotencial o que no se ha mejorado en lo más mínimo. Es decir, hay una inversión muerta allí en infraestructura turística. Y esa es una realidad que la vive usted, la que la vivo yo. La vivimos todos. Yo visito Santa Isabel frecuentemente. Hace años bajábamos con la familia en carnaval a disfrutar de las riberas, de los márgenes del río, en la parte baja de Santa Isabel y encontrábamos unos arenales preciosos, unas playas donde se vivía realmente pues por el clima, por el entorno, momentos agradables en familia. Hoy son verdaderos pedregales. Hoy se ha olvidado la administración de la prefectura a quien corresponde el turismo como una de sus competencias y obligaciones. Por cierto, se ha olvidado de trabajar en el sector turístico, en infraestructura. Entonces hay que cambiar. Entonces hay que dar un direccionamiento completamente diferente. Hay que invertir. La prefectura tiene un presupuesto que no debe invertirse el 80% en cuenca y el 20% en los 14 cantones. Hay que invertir el 80% en los 14 cantones y el 20% en cuenca porque la necesidad que tiene de infraestructura turística, de vialidad, de producción, de productividad y de comercialización. Nuestra provincia está básicamente en el resto de cantones. Hay que generar estructuras, hay que generar pues construcciones que ya se han dado, por cierto, en la provincia de Imbabura, por ejemplo, donde hicimos un análisis de cuál fue el éxito turístico que tuvieron. Para darles un ejemplo rápido, existen varias lagunas, entre otras la de San Pablo, por ejemplo, que acaba de tener una inversión importante del Ministerio de Turismo y de la Municipalidad de allá. Hay una laguna que se denomina Cuicocha, que tuvo una inversión de la prefectura provincial de Imbabura y construyeron unas cabañas, construyeron un espacio, de alguna manera pues una infraestructura básica que luego la concesionaron a un empresario turístico que ahora tiene las cabañas de hospedaje, que tiene un restaurante que hizo otras cabañas para venta de artesanías. Ahora hay tiendas, hay locales de comercialización de productos del entorno. Tiene guías turísticos que acompañan a los grupos turísticos de hacer un recorrido y les explican el entorno natural, el tipo de aves que existen en la zona, el tipo de vegetación que existe en la zona. Tienen botes para hacer un recorrido, tienen cuadrones para los jóvenes en una pista ya adecuada para el evento. Tienen caballos para hacer recorridos en la zona alta, sobre todo del Páramo. El turista cuando va allá, yo como turista nacional cuando fui allá, me sentí tan agradable que permanecimos ahí con la familia dos días, por ejemplo, dejando los recursos en esa zona donde hay turismo, hay desarrollo, pero desarrollo en el entorno, porque vende la señora de la tienda, vende la señora del hornado, vende la señora, incluso hasta abas de la zona venimos trayendo. Es decir, el turismo implica desarrollo, hacia allá tiene que apuntalar la inversión, pero una inversión que permita generar precisamente una infraestructura adecuada para que el turista se sienta cómodo. Si no, yo le diría, ¿usted se va a quedar en la laguna de Busa cuando va allá a disfrutar con la familia o hace de paso nada más un recorrido por la laguna que es una zona muy bonita? Ahora, pregunto, estos ofrecimientos muy buenos se los hace en tiempo de campaña. Ya en funciones las autoridades se olvidan y este ofrecimiento que usted dice, dar el giro a la inversión 80% para los cantones, el 20% para Cuenca, y usted manifiesta al momento eso, a lo contrario. ¿Qué certeza se tiene para que se lo pueda cumplir en caso de ser electo? Nosotros tenemos una experiencia previa de trabajo, no venimos a establecer un proyecto demagógico, no estamos hablando de miles de millones de dólares, ni de vías ofrecidas hace dos años, puentes ofrecidos hace ocho y que hasta ahora no se construyen. Nosotros tenemos una experiencia a través del CREA, hemos impulsado proyectos de desarrollo, hemos trabajado, tenemos obviamente una condición política como para decir que somos la segunda fuerza política del país, creo la segunda fuerza política del país, pero no por casualidad de la vida, sino porque existe un trabajo previo, por ejemplo, usted vaya y disfrute o conozca la zona regenerada de Machala, por ponerle un ejemplo, o la zona regenerada de Guayas, donde tenemos gente afina a nuestro movimiento y con quienes hemos venido trabajando. Entonces se denota claramente que hay una decisión de trabajo, que hay una propuesta de trabajo y que además hay la experiencia, los conocimientos y la formación y preparación moral y académica como para decir nosotros vamos a cambiar esta provincia. Y vamos a cambiarla, no solamente porque queremos una propuesta, sino porque tenemos un plan elaborado, estructurado, que nos permite garantizar que este cambio para el Azuay va, que no podemos ver cómo se desarrolla la provincia de Guayas, la provincia del Oro y el Azuay parece una isla olvidada en un país en el que se genera proyectos, se genera desarrollo, pero con trabajo. Lo mismo me decía un otro medio de comunicación. Y si no le da el dinero, si no es de la línea del gobierno, ¿cómo pretende usted recibir dinero? Que un poco parece ser la pregunta de todo el tiempo y de todos los medios de comunicación hoy por hoy. Me sorprende saber que, por ejemplo, o decirles más bien que Machalá no son de la línea del gobierno, son de nuestra línea. Carlos Falqués batalla. Que en Guayaquil Jaime Nebot no es de la línea del gobierno, es de nuestra línea. Pero mire cómo desarrollan esas provincias, mire cómo desarrollan esas ciudades, esos cantones. Con impulso, con trabajo, con decisión. Falta la gente adecuada, la gente que tenga un compromiso serio para decirle un Azuay diferente, si es posible. Y eso es precisamente lo que nosotros estamos generando como propuesta. Ya tenemos en la línea telefónica a una persona, por favor, si nos da su nombre y cuál es la pregunta que tiene. Buenas noches, mi estimado periodista Johnny Tapia, les saluda. Más bien quería felicitarle al señor candidato a la prefectura de la Azuaya, que tiene muchos conocimientos de aquí, de nuestro cantón Girón y sus proyectos son muy amplios en el cantón Girón, en el ámbito de la agricultura y la ganadería. En esa parte de lácteos son muy buenas alternativas que usted nos da. Y da mi felicitación y espero que íbamos a apoyarle a tratar de que usted sea el futuro prefecto de nuestra provincia y que todo esto que hoy manifiesta sea un compromiso para trabajar por el cantón Girón. Le agradezco que nos haya visitado, estamos escuchándole, estamos viendo. Y son propuestas únicas que ningún otro candidato a prefecto ha dado. Más bien, todos están esperanzados del oficialismo nada más. Más sinceras felicitaciones y espero trabajar con usted conjuntamente en el caso de que llegara a ganar y apoyaría 100% todas sus propuestas en las cuales se está estableciendo. Muchas gracias. Bien, gracias al señor candidato Johnny Tapia, candidato a alcalde. Bueno, para ir concluyendo con este diálogo, sus palabras finales, señor candidato. Muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias a ustedes, televidentes, amigos, por estar detrás de sus receptores atentos a lo que es la propuesta de Creo. Es una propuesta de desarrollo, es una propuesta de trabajo, es una propuesta firme que no venimos armándola ayer, que viene de haber una estructura, de haber trabajado con una estructura política. He tenido el gusto y la satisfacción de trabajar con una gran mujer acá, cuando fuimos parte del CREA, doña Marta Jiménez, que está de candidata a alcaldesa de aquí de Girón. Una mujer que ha desarrollado varios proyectos, pudimos compartir con ella también, cuando fui asesor de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, institución en la que también tuve la suerte de trabajar en AMER Regional 6, impulsamos varios proyectos, captación de recursos internacionales de cooperación. Y esto nos permite tener la experiencia y la capacidad para decirles si podemos cambiar. A nuestro buen amigo Fausto Ávila, con quien pues sé también que está de candidato y sin duda alguna es un hombre que conoce la realidad de la provincia, es un periodista deportivo, de hecho yo soy presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de la SUA y es mi compañero y mi amigo. En tal virtud pues quiero expresarle mis sinceras felicitaciones por esa candidatura y expresarle el mejor de los éxitos y suerte en esta candidatura. Lo propio a toda la gente, a todos los ciudadanos que están buscando un cambio, que quieren una realidad diferente para la provincia, nuestro compromiso y garantía de que vamos a cambiar esta provincia. Pero para esto necesitamos su apoyo, para esto necesitamos su voto y queremos pedirles que voten para prefecto, ya que no tenemos candidatos acá en el Cantón Girón, para prefecto por la lista 21. Creo, creando oportunidades, un movimiento que ofrece lo que se puede cumplir y que genera proyectos en base a análisis y estudios anteriores que han podido potencializarse en otros lugares, experiencias positivas que las queremos emprender en el Azuay. Y mil gracias a usted por este espacio y por habernos recibido pues con tanta comodidad y habernos hecho sentir como en casa, ya que es la primera vez que vengo a este medio, conozco el Cantón sin duda, pero tenemos la posibilidad de trabajar también por Girón. Ahora, un reclamo o una sugerencia, señor candidato. Días atrás en nuestra ciudad, personas que colocan publicidad del movimiento y ustedes fueron pegando con engrudo en el centro comercial Girón, publicidad del movimiento. Algo hay que hacer en ese sentido, no debemos volver hacia tiempos atrás y ensuciar, porque esa idea se llama ensuciar nuestra ciudad. Lamentablemente, escuché alguna información en la ciudad de Cuenca y no vamos a decir que no lo hemos hecho. El tema fue que habíamos solicitado a algunos ciudadanos, a algunos moradores de aquí del Cantón. De hecho, en la vía principal, Girón-Santa Isabel, es donde usted encuentra esta publicidad pegada hasta ahora. Y no nos la han retirado, porque son los ciudadanos que de buena voluntad, que con esa decisión de cambio, nos habían autorizado. Por cierto, peguen la propaganda con toda confianza. Es mi vivienda y en mi vivienda y en mis paredes, evidentemente, puedo pegar la publicidad que considere y demostrar de esa manera que nos están apoyando. No es en el centro de Girón, no lo hemos hecho. No, en el centro comercial o en el mercado. ¿En el mercado de Girón? Sí. Bueno, eso es algo que de alguna manera se nos pudo haber escapado. No estamos personalmente allí pegando, como ustedes comprenderán. No podemos estar personalmente en todos los lugares. De hecho, hemos hecho el recorrido donde tuvieron la gentileza de aceptar nuestra publicidad y la colocamos y hasta ahora la mantienen. Es la vía principal. Probablemente lo del mercado fue una ligereza de algunos de los muchachos que trabajan y nos apoyan en brigadas para pegar propaganda y publicidad. En todo caso, tenga la plena seguridad y que fue un asunto que no fue programado ni proyectado. Nosotros somos gente seria que además respetamos los bienes públicos, como no lo hacen otros movimientos que embanderan y empapelan mercados con dineros ajenos seguramente porque tanta campaña es muy difícil que la financien solos. Pero, en fin, la situación del mercado sí la necesitaba explicar y me parece muy importante y gracias por esa pregunta porque los ciudadanos merecen una respuesta a un hecho que fue evidente, que me parece que se nos salió de las manos y tal es así que no han vuelto a ver una propaganda nuestra aquí en Girón ni en ningún otro lugar pegado en una infraestructura pública porque somos respetuosos de la infraestructura pública. Nada más aquello y lo de las casas que son particulares, eso sí ven que se mantiene porque la gente de buena voluntad nos ha permitido hacerlo. Bien, el agradecimiento al señor Patricio Ramia, candidato a la prefectura, por la lista 21 creando oportunidades.